Contra Peso Ciudadano 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 pues enorme por lo mismo de que se conmemora el macrosimulacro, no sé si a ustedes les tocó a las 11 de la mañana más o menos, a mí me tocó en un supermercado estaba pues comprando y en eso empezó a sonar alarma todos tomaron la ruta de evacuación, pero no tan formalmente hubo un poco de quizá burla simpatía, entonces ahí te das cuenta que a lo mejor no está tan radicalizada esta cultura civil, de prevención civil, no sé, a ti te tocó el macrosimulacro el macrosimulacro mi turno laboral es en la tarde por lo tanto no estaba en oficinas en donde vivo desgraciadamente no sé si en caso de los sismos afortunadamente tal vez lo digo así porque la gente no se espanta en donde vivo no hay alerta sísmica entonces, o sea, sí me tocó ver la transmisión pero sí se siente los temores sí, claro yo recuerdo que cuando el sismo del 19 de septiembre mi mamá no se dio cuenta de o sea, no hubo una alerta sale de la casa pero pues creo que como toda mamá de pronto regresó a acomodar la tele y regresar, ¿no? o sea, se sintió afortunadamente y esto sí está súper raro, ¿no? porque son unidades habitacionales y no pasó nada en donde yo vivía se sintió igual de fuerte pero todo bien te digo, afortunadamente hoy no, pues no no pasó nada como suele pasar en el Estado de México no hay alerta sísmica todo sigue igual quién sabe qué es lo que esté por ocurrir ahí también quedan temas pendientes, ¿no? aparte de pues las personas damnificadas las víctimas del sismo que desgraciadamente perdieron la vida y que aún está ahí la lucha por ejemplo de los padres de los niños del CREPSAMEN que han exigido justicia recordemos que en ese tiempo pues Claudia Sheeman precisamente era la alcaldesa de Tlalpa de Tlalpa, ¿no? entonces hay muchos temas todavía de los que hablar solo hoy tenemos un material exacto tenemos el video de la conmemoración del sismo del 85 y del 2017 entonces pues vamos a verlo Buenos días se encuentra en esta plaza de la constitución el licenciado Andrés Manuel López Obrador presidente de los Estados Unidos mexicanos acompañado de su señor esposa doctora Beatriz Gutiérrez Müller para honrar la memoria de las personas que perdieron la vida en los sismos del 19 de septiembre de 1985 y de 2017 la banda de guerra ejecutará el toque militar silencio oscarra ah 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 pero justo como les comentábamos tenemos invitados tenemos por este lado a Héctor Toledo bienvenido al programa primero me gustaría preguntarles cómo los presentamos son parte del colectivo de Unificados Unidos son independientes vecinos de Multifamilia Tlatan si quieren pasárselo no se preocupen ok entonces no forman parte del colectivo de Unificados Unidos para empezar y me gustaría preguntarles antes de comenzar con el meollo del asunto cómo fue que vivieron el sismo de hace dos años bueno de mi parte yo trabajo en una primaria soy pedagoga soy maestra de primaria y estaba yo escribiendo en el pizarrón cuando de pronto mis alumnos me dijeron maestra las mesas se están moviendo está temblando inmediatamente desalojé a los chicos del salón sin embargo bueno pues los tiempos no nos dieron para salir la alarma empezó a sonar en el pasillo no nos dio tiempo de desalojar las escaleras entonces en el caso de mi grupo quedamos en un pasillo de primer piso y en unas escaleras fuimos el último grupo en bajar eran chicos de sexto año a pesar de que eran de los más grandes en la primaria bueno pues el susto esta emoción de estar lejos de los papás manejar las emociones de un grupo de casi 30 niños pues no es fácil y sobre todo como entregar en mano a cada papá los niños asegurarnos de que efectivamente fuera un familiar por ellos y estuvimos ahí hasta entregar el último niño atender a 460 niños en la escuela es una escuela pública de la SEP fue un contagio de emociones pero sobre todo nosotros teníamos que guardar la calma a mi me había tocado en el multifamiliar Tlalpan en el sismo del día 7 y justo en el momento más fuerte del sismo del día 19 inmediatamente vino a mi mente el multifamiliar o sea ya ya habíamos ya pensaba que se iba a colapsar si es correcto de hecho nosotros que vivimos en un cuarto piso no pudimos bajar en el del día 7 y escuchamos crujir la estructura del edificio entonces el día 19 para mí era claro que había una afectación en los edificios pero sobre todo bueno el manejo de emociones de los niños que están bajo tu resguardo es una responsabilidad muy grande de acuerdo bien en mi caso me encontraba en un edificio de oficinas en el séptimo piso en las emisiones de ciudad universitaria yo soy servidor público soy ingeniero civil de profesión y efectivamente el sismo impactó duro en esa zona también tenemos protocolos de seguridad una vez que pasó esto se suspendieron labores me dirigí hacia el multifamiliar con la sospecha también ya están empezando a llegar en 20 minutos daños en otras zonas de la ciudad era previsible que iba a haber algún tipo de daño por la zona y ya en el trayecto me fui enterando que un centro con un supermercado de ahí de Tasqueña había colapsado pasé por calle Pacífico otro edificio estaba dañado y en esas alturas me hablaban por teléfono que el edificio no sé de multifamiliar había colapsado ya tuve que caminar una media hora prácticamente para poder llegar era una cantidad de gente ayudando a sacar gente de los escombros un poco desorganizado en un principio pero toda la gente estaba subiendo voluntades era ya una ayuda desbordada la que estábamos teniendo en los minutos siguientes a la hora de que había sucedido el sismo y pues obviamente había que entrarle también a ayudar pero había otra situación nosotros vivíamos ahí entonces había que asegurarnos que nuestras pertenencias se estudiaran bien en qué estado estaban los edificios que tenemos qué hacer con los vecinos cómo organizarnos cómo empezar a atender la emergencia mientras estaban los rescatidos porque uno llega y sin nada llegaron cuadrillas de trabajadores de obras cercanas etcétera pero nos empezamos a enfocar también a otras tareas que no tenían que ver con el rescate propio en el edificio apoyamos un ratito en el rescate pero había que empezar a atender otras cosas también porque empezaba a avanzar la tarde se venía la noche y era un hecho que íbamos a estar fuera de casa indefinidamente y por ejemplo nos acaban de narrar un poco cómo fue cómo sigue siendo en este momento qué ha pasado nos mencionaban detrás de cámara un poco que ya no quieren ser considerados como damnificados en qué proceso estamos en este a dos años del sismo a dos años del sismo bueno pues nosotros sí quisiera mencionar que el multifamiliar Tlalpan no tenía la asamblea que tiene el día de hoy conformada la conformamos a partir de la emergencia es genuina es legítima y sobre todo que nosotros hicimos nacer a damnificados sonidos sin embargo el día de hoy no pertenecemos más a la organización debido a ciertas dinámicas que se generaron a lo interno y sobre todo por gente que no es damnificada hay voluntarios dentro de damnificados unidos quienes decidieron hacer un parteaguas dentro de la organización con imposiciones eso no le beneficia a nuestro predio y lo que nosotros hicimos fue apartarnos un poco de la lucha reconocemos que hay damnificados que merecen ser atendidos por el gobierno no negamos esa parte pero si el día de hoy nosotros efectivamente como tanto se ha dicho en los medios de comunicación nuestros contratos con las constructoras que están haciendo los reforzamientos en nueve edificios ha concluido desde el mes de julio el contrato la fecha contractual se venció pero se siguen las obras por un tema que tiene que ver con la habitabilidad no nada más nosotros queremos un edificio reforzado en estructura sino queremos que sea habitable y habitable es que tenga servicios no estaba contemplado en estos contratos la rehabilitación por ejemplo de áreas comunes es decir el alcantarillado para todo el multifamiliar tomas de agua el abastecimiento de electricidad coordinar en este caso por ejemplo empresas privadas de telefonía de gas que coordinen con el gobierno fue una batalla muy fuerte y sobre todo hacerle entender a los privados y al gobierno que nosotros estamos fuera de casa por una emergencia que lo que nosotros hemos perdido de verdad nadie nos lo va a reponer que no nada más tiene que ver con un bien material con un inmueble sino nuestras vidas se vieron pausadas el ser humano no está mirado desde afuera menos por el gobierno han sido insensibles nos han enfrentado a una burocracia de verdad impresionante y eso fue haciendo que tuvieran ciertos atrasos las constructoras no vamos a defender a ninguna constructora que tenga que ser sancionada pero tampoco estamos en la exigencia de regresar ya sin que sea evitable en los departamentos hasta el momento le han dado otra fecha para regresar si mira nosotros efectivamente no queremos ser danificados y yo creo que nadie quisiera ser danificado es increíble como hay gente voluntaria que se hace pasar por danificado para generar protagonismo eso es algo que no terminamos de entender nadie quisiera estar en esta situación en cuanto a las fechas es una pregunta que en estos días está surgiendo mucho efectivamente digamos un proceso de rehabilitación de nueve edificios construidos en 1957 del 54 al 57 cuyos procedimientos en aquella época eran sumamente diferentes a los de ahora y las constructoras se han enfrentado a muchas sorpresas dentro de los inmuebles muchas cosas que no estaban contempladas visiblemente en sus inspecciones pero eso ha generado que se tomen otros métodos constructivos lo cual ha generado cierto retraso en la obra los vecinos están dispuestos a esperar mientras se hagan bien las cosas si se hacen bien y hay seguridad y hay garantía los vecinos están dispuestos a esperar sin embargo ya es una necesidad urgente lo más pronto posible regresar para todos los damnificados se están manejando fechas probables ahorita de en un mes mes y medio ya estarían regresando cuatro y luego cinco edificios de estos nueve es trabajo que todavía falta como dice Marisol hay que atender todavía áreas comunes esto una un conjunto habitacional creado y diseñado justamente para que todo funcione como unidad habitacional no es un edificio aislado tiene que atenderse todo el entorno de multifamiliar áreas comunes alumbrado el contenedor de basura estacionamientos etcétera porque si no se pueden generar problemas y lo que no queremos es generar más problemas todavía la reestructuración de los edificios está al 100% de los rehabilitados las instalaciones prácticamente están al 100% estamos en última etapa de pruebas hay energía eléctrica ha sido una contribución enorme de muchísima gente la que ha intervenido en estos edificios hablando espero no sonar mal un poco de problemas damnificados unidos ha realizado marchas videos de protesta incluso hacen comunicados y ellos hablan por ejemplo de sobrecostos por parte de las constructoras y una serie de anomalías corrupción ustedes que ya hay una ruptura entre los grupos donde damnificados y ahorita me mencionan justo que ya no hay tantos damnificados por ejemplo y que son personas que son ayudantes o que en algún momento se ponen su mano que está pasando con esto si existe un sobrecosto si hay pérdida de dinero que pasa si se les ha dado la atención que deben mira existe por mucha gente la idea de que el sector de la construcción es muy corrupto efectivamente hay casos de corrupción en el sector de la corrupción pero eso no significa que todos y además nosotros no vamos a permitir corrupción en donde vamos a regresar a vivir para empezar eso lo dice gente que no va a regresar a vivir ahí porque obviamente la especulación inmobiliaria es muy alta hay gente detrás con muchos intereses en querer que esto no funcione para obviamente generar despojo no hay corrupción como tal y si la hay están las autoridades correspondientes para atenderla y en todo caso sancionar a quien se tenga que sancionar los administradores de los edificios del multifamiliar Tlalpan recibimos por parte del fideicomiso para la reconstrucción un recurso público para que nosotros fuéramos los pagadores a las empresas constructoras este recurso público se hizo con cuentas mancomunadas de los vecinos yo soy uno de ellos por ejemplo del edificio 3 letra C en el cual estamos administrando el recurso desde hace ya prácticamente un año no hay corrupción fue un contrato a precio alzado por lo tanto es contrato a precio alzado de tiempo determinado para que se haga la obra bajo las condiciones en las que está donde la empresa constructora puede ganar o puede perder pero tienen que entregarnos a nosotros las construcciones bien ellos acusan corrupción porque algo no les parece pero cada vez que vemos esta situación no vemos una denuncia formal lo que vemos solamente es una agitación para decir que algo está mal hecho sin demostrar por qué está mal hecho obviamente los sobrecostos es una situación insancionable el sobrecosto y si hubo sobrecosto se tendrá que reponer por parte de las empresas nosotros no nos llegamos a la transparencia nosotros exigimos la transparencia y la exigimos desde un principio como asamblea de multifamiliar exigimos siempre la transparencia y nosotros somos los que estamos otorgando esa transparencia este grupo de Unificados Unidos ha hecho movilizaciones marchas mítines protestas también nosotros también nosotros hemos bloqueado es más nosotros prácticamente fuimos los iniciadores de los bloqueos en Tlalpan de Unificados Unidos surge a raíz de que nosotros invitamos otros predios a sumarse a la lucha no a nuestra lucha sino todos juntos luchar porque el problema de unos era el problema de otros digamos trazamos el camino pero después empezaron a que no pudiéramos tener nosotros decisiones propias como asamblea de manera autónoma y decidimos nosotros continuar nuestro camino ellos fueron los que decidieron alejarse y no han regresado desde hace un año a ninguna de nuestras asambleas eso ya es una situación de ellos es su decisión pero lo que no queremos es que intervengan de esta manera que ya es prácticamente un sabotaje porque cada vez que el multifamiliar Tlalpan quiere regresar ellos hacen algo para que se siga prolongando la situación de los damnificados no queremos un regreso rápido inseguro queremos un regreso digno seguro con el tiempo que sea necesario haciendo bien las cosas pero no queremos tampoco que se nos esté poniendo el pie porque esto ya se piensa en el multifamiliar que es una situación propicia para que alguien siga viviendo de esto esta situación de prolongar la situación de los damnificados es para que alguien siga viviendo de esto y se beneficie de esta situación y no estamos dispuestos en el multifamiliar Tlalpan a permitir que alguien saque provecho de esta situación que ni siquiera es damnificado ¿qué tipo de provecho se puede decir? hace rato hablábamos de una cantidad enorme que se perdía o que aparentemente está perdida sí, mira hace unas semanas un par de yo creo que un mes y medio más o menos la comisión para la reconstrucción actual decía que había un faltante de 124 millones de pesos nosotros ellos como administradores han entregado todo lo que tiene que ver con el banco pero también las constructoras han entregado facturas hablábamos hace un rato de que antes de que se otorgara el recurso se hizo un catálogo de conceptos ese catálogo de conceptos a nivel ingeniería es lo más importante porque parte de ahí que tanto se va a gastar para el reforzamiento en términos financieros pero sobre todo en términos de seguridad porque en este caso a nosotros nos importaba mucho que nos escatimara la varilla el tonelaje de cemento y demás pues que ya quedara bien estructurado eso no lo pusimos nosotros nosotros somos damnificados somos los afectados somos las víctimas quien elaboró esos catálogos de conceptos efectivamente si fueron las constructoras pero avaladas en su momento para la comisión avaladas por la comisión para la reconstrucción que encabezaba en aquel entonces Edgar Tunwi nosotros no metimos en mano en eso sin embargo viene la nueva comisión para la reconstrucción y dice no me parece que sea precio alzado no me parece que hayan comprado el camión de cemento que como este como se llama Héctor la bueno con planadora no 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 mezclado ajá que no se comprara en ese momento el cemento que se iba con el que se iba a hacer el colado no me parece que en ese momento tuviera ese precio entonces nosotros dijimos bueno para empezar invitamos a la comisión para la reconstrucción que encabeza César Gravioto desde el mes de diciembre de este año los últimos días de diciembre él estuvo en el multifamiliar y le dijimos que para nosotros era muy importante que hicieran el acompañamiento de la obra en aquel momento él a mí me respondió que no era su responsabilidad porque el recurso se había otorgado en un gobierno que ellos no estaban encabezando entonces dijimos bueno ok la comisión para la reconstrucción pasada asignó el recurso pero nosotros seguimos siendo ciudadanos y lo que pasa en este multifamiliar les atañe a ustedes porque somos parte de la ciudad entonces por derecho queremos que ustedes hagan el acompañamiento y fue hasta mayo que se presentaron en mayo cuando ya había se habían hecho tantos colados se había armado tanta estructura estaba ya avanzado el reforzamiento entonces ya querían cuentas ya quería que el precio no fuera a ese costo que estaban comprando las constructoras se nos hace algo de verdad ridículo lo que nosotros si queremos es que la sociedad vea que el dinero de todos es bien usado que no se hagan especulaciones sobre nosotros los damnificados que somos los que estamos haciendo mal uso del dinero sino más bien ha sido un muy mal acompañamiento por parte de la comisión para la reconstrucción si ellos hubieran estado desde que los invitamos nos hubiéramos ahorrado muchos problemas porque ellos como autoridad debieron de haber puesto un límite a las constructoras lo vuelvo a repetir no vamos a defender a ninguna constructora pero si lo que vamos a defender es el proceso de la asamblea porque el hecho de negar o de aceptar lo que dice el gobierno o grupos paralelos al multifamiliar sería también subestimar la participación de cada uno de nuestros vecinos que han estado ahí desde el inicio y además finalmente aceptar algo que está diciendo el actual gobierno o la actual administración cuatro meses después retrasa su regreso a sus casas si efectivamente íbamos bien y cuando empiezan a hablar de transparencia empiezan a meter a revisoras a un equipo del gobierno todo empezó a ir hacia atrás empezó a detenerse empezó a ser lento porque entonces ahora estaban concentrados en juntar la documentación y estaban desatendiéndose a lo mejor a lo mejor si por algunos momentos la obra que era la que más nos preocupaba hace rato mencionabas qué beneficios pueden tener mira por ejemplo nosotros tenemos una población de adultos mayores con una pensión raquítica no podíamos condenarlos a ser deudores y también no podíamos nosotros meter en una dinámica de endeudate para tener mejor tu departamento sin embargo damnificados unidos pide marcas específicas para llaves de los lavabos y nosotros decimos no nosotros queremos simplemente que sea habitable que tenga función y que esté seguro y hay ciertas cosas es un listado como de 14 cosas que de verdad nosotros no somos ni pertenecemos a ningún cartel inmobiliario que son los que te ofrecen en dejar un departamento con todos esos lujos creo que el día de hoy hay muchos damnificados que no tienen ningún dictamen que no hay no han demolido edificios que necesitan ser demolidos como para nosotros pedir una marca específica de mezcladoras de fregadero o de lavabo no nos interesa la marca pero a ellos parece que su lucha va más incluso hasta por esto ¿son lujos que tenían antes? no no para nada de hecho quisiera comentar algunas cosas el multifamiliar Telpan es un conjunto habitacional de interés social entonces no tiene por ningún lado lujos lo que cada quien le haga en su interior es una decisión de su interior quisiera contar algo los administradores recibimos este recurso del fideicomiso y hemos sido atacados de forma muy especulativa de que no estamos robando dinero nos acusan de robo etcétera con todas las implicaciones que eso tiene incluso con lenguaje ya de odio etcétera hacia nuestras personas por el simple hecho de no prestarnos a ese juego nosotros decimos que no hay corrupción como tal y si la hay se tiene que demostrar y no somos nosotros los encargados de demostrarla y para que haya corrupción tiene que haber dos tanto el que corrompe como el que se deja corromper y nosotros no nos estamos dejando corromper de ninguna manera ni ha habido ofrecimiento siquiera de eso acá en el multifamiliar para que tengan una idea tenemos un director responsable de obra un corresponsable en seguridad estructural un corresponsable en instalaciones tenemos seis empresas constructoras seis empresas supervisoras si no es que ya son siete constructoras cuatro empresas inspectoras además la comisión para la reconstrucción el colegio de ingenieros civiles de México está interviniendo comisión federal de electricidad la empresa gas natural que es Naturgi está interviendo también las empresas cableras de telefonía están interviniendo empresas de alcantarillado en fin es una cantidad impresionante de gente con más de 500 600 trabajadores día y noche desde hace ya casi un año trabajando en multifamiliar pero lo estamos haciendo bien el hecho de que seamos administradores que nuestros vecinos no tengan experiencia en esto no significa que lo vayan a hacer mal es un compromiso que asumieron ante sus vecinos para hacer las cosas bien es un tema difícil lo es por supuesto pero eso significa que lo vayamos a hacer mal de ninguna manera nosotros estamos haciendo malas cosas actualmente en la administración ¿han tenido algún problema de retraso que les imposible facilitar más el movimiento a la construcción? sí, hay dos casos el edificio 3B de 90 departamentos y el edificio 4B de 30 departamentos que justamente por este grupo de presión este grupo que ya es un grupo de choque hicieron renunciar a uno de los administradores por la presión que le estaban generando acusándolo de diversas situaciones y al nuevo al otro edificio un administrador que fue reelecto por su propia asamblea nuevamente lo están presionando para que renuncie al día de hoy incluso va a aparecer la procuraduría social se está prestando a este juego para revocar a un administrador electo democráticamente por su comunidad para favorecer a este grupo esos dos edificios van a tener evidentemente problemas contractuales con las empresas con las que están trabajando a tal grado de que ya uno de esos edificios está parada la obra son 30 departamentos que no sabemos que va a pasar ahí nosotros no nos vamos a meter no nos vamos a meter en ese conflicto porque ya es una decisión de ese edificio y si los vecinos de ese edificio no se aplica nosotros no podemos hacer más y el edificio 3B ahí sigue funcionando un poquito ha habido retrasos en pagos retrasos en pagos porque tienen todo un proceso que justificar tanto constructoras supervisoras y la misma administración los demás edificios van avanzando en este punto quisiera yo decir que lamentamos mucho la actuación de la procuraduría social y del gobierno de Sheinbaum en sí porque no es posible que se haya ganado dos en dos ocasiones en asambleas para empezar en una asamblea la misma procuraduría social llegó a a decir que era ilegal y no permitió que los vecinos organizados pudieran tener su discusión entonces eso nos suena a nosotros raro eso no eso como como que alguien va a venir a decirte que no tengas tu asamblea cuando se está dando la discusión porque ellos no querían ver que efectivamente había vecinos que apoyan al administrador original sin embargo contratan a un administrador profesional que es quien participa y encabeza a damnificados unidos como acusando al cártel inmobiliario como acusando al gobierno como este desprestigiando a los administradores que de muy buena manera cargaron con una responsabilidad tan grande que era administrar millones de pesos ahora sea quien ha criticado todo eso se convirtió en el administrador profesional o sea ahora no solamente va a estar este exigiendo cosas como damnificados unidos sino vamos a tener un problema dentro porque justo en ese edificio desde el mes de mayo no se paga las administraciones a ellos creo parece que no les interesa que ese edificio regrese a casa no le angustia que hay vecinos de la tercera edad no le angustia que hay madres solteras no le angustia que tenemos enfermos en el multifamiliar tanto han criticado al cartel inmobiliario y parece que él trabaja para el cartel inmobiliario administrando edificios la pelea parece ser un poco justamente por la gestión del recurso no solo es por la gestión del recurso y además con intereses personales particulares que tiene nosotros decimos en el multifamiliar no estamos divididos acá en la asamblea del multifamiliar que surgió a consecuencia del sismo desde el día siguiente sigue siendo la misma asamblea vecinal del multifamiliar Tlalpan seguimos organizados desde entonces dimos apertura a más gente pero esa gente sobre todo la externa la que no es damnificada o sea hay gente que no es damnificada que se está haciendo pasar por damnificado y ahora hasta por administradores de edificios nada más para que tengas una idea cuál es el interés de esta gente y por eso justamente lo que provocan es que haya problemas para poder entrar más fácilmente y decir yo los vengo a salvar y eso no estamos de acuerdo nosotros y la autoridad está siendo cómplice de esto esa es una denuncia que hace rato estábamos haciendo incluso ayer en el multifamiliar con todos los vecinos es lamentable el papel de la procuraduría social en este tema en lugar de fomentar la organización de vecinos está permitiendo que un grupo de choque externo al multifamiliar esté agrediendo yo en lo personal fue agredido por esta persona también lo denunciamos en su momento otros tres vecinos también han sido agredidos en su momento por esta misma persona y es a la que le otorgan ahorita el poder de administrar un edificio de forma particular o sea contratado no es posible que alguien se disfrace de damnificado sin serlo y después diga ahora yo te administro argumentando que hay algunos vecinos que si lo quieren pero son 90 departamentos en ese edificio no tiene la mayoría y la procuraduría social nada más porque le tomaron las oficinas cedió esto es una situación sumamente lamentable nosotros confiamos en que los vecinos van a estar a la altura en ese edificio y van a empezar a revertir esta situación lamentable porque en un principio no fue así hace dos años todos se unieron para un fin que era apoyarse justamente esta persona no estaba esta persona llegó hasta octubre esta persona no estaba ni estuvo en asamblea ni en el inicio ni formó parte de nada sino hasta octubre ya que estaba todo armado fue que llegó como ahorita ya que los edificios están por entregarse ahora si los quiere administrar si tenía tanto interés en el multifamiliar por qué no lo hizo desde antes antes del sismo incluso claro pues surgen esas personas que les llaman pues oportunistas exacto y pues bueno tenemos un video preparado justo para ver el contraste de lo que pasaba justo en el momento del sismo tal vez la primera semana a lo mejor el primer mes y lo que está pasando actualmente vamos a ver el video no se cae no se cae ven y golpámonos ya mira la pierna necesitan empezarle a jalar los pies vámonos y golpámonos bien y golpámonos bien y golpámonos bien ahora por allá bebé sácala por allá sácala ya mi niño ya no llores mi niño grita al otro ya había otro y golpámonos ¡Aguanta! ¡Aguanta! Los demás van a agarrar la tabla de abajo. ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Pues bueno, ya vimos que en efecto hubo mucha unión en el sismo, después del sismo hasta surgió este hashtag Fuerza México en donde muchas personas, organizaciones civiles, pues estaban solicitando ayuda para llevar víveres, para llevar lámparas, herramientas, lo que fuera necesario. No estaba polarizada la sociedad tanto como ahora, pues incluso ya está como chairos y fifís. Pero déjame, o sea, parece que hoy salió una estadística, por ejemplo, que decía que la sociedad mexicana se unía justo en momentos trágicos, ¿no? Y parece que incluso al mencionarlo, o sea, al recordar lo que pasó, pasa lo mismo. En este programa normalmente siempre la opinión es muy dividida, o sea, están los que apoyan a las personas que tenemos aquí enfrente y los que de plano no. Y me parece que en este momento, si checas los comentarios, puedes leer algunos, no es así. Iván Luna dice que bueno que el gobierno, la sociedad y la protección civil han incorporado esta cultura de la prevención, porque la verdad sería trágico que se repitiera algo como el 19 de septiembre del 85 o del 2017. Tenemos... Tenemos que crecer como sociedad y como personas. Saludos desde el Estado de México. Gracias, Iván. Tenemos a José Juan Rodríguez Patiño. Fue una situación muy difícil, sobre todo la del 85, porque no estábamos preparados. En el del 2017 por lo menos se practicaron simulacros y no debemos tomar a la ligera las prevenciones y simulacros. Tu vida está en juego. Saludos. Increíble que los niños se dieran cuenta del sismo antes que nadie. Sin duda fue algo trágico, lamentable, que el gobierno avance tan lentamente a favor de los damnificados. Qué tristeza en otro país. No alcanzo a leer ese. Bueno, me sigo al que sigue. Chío Martínez Martínez. La organización es lo único que puede vencer a los oportunistas y felicidades a los que siguen organizados desde un inicio y están viendo los frutos de ese esfuerzo. Y realmente nadie quisiera ser damnificado y los que no lo son se atreven a negociar el daño de los demás que los demás sufrieron. Un abrazo, compañero Héctor Toledo. Mensajes directos. Adelante, si se puede. O sea, como vemos, la gente se les recuerda a esto, lo que pasó y lo que están viviendo todavía y se vuelve a unir la población. Y teniendo esto como un poco de contexto, sí me gustaría hacerles, ya para finalizar un poco, que nos dieran dos mensajes. Uno, para el gobierno, que les pedirían, por ejemplo. Y uno, para la sociedad, que no, por ejemplo, no sabíamos de la división que ya había y de los grupos de choque que ya hay y de los oportunistas. ¿Qué se les diría a estos dos grupos de la población? Bien, para el gobierno nosotros pediríamos que analizara, antes de tomar decisiones y que vea con quién está haciendo negociaciones, que se dé cuenta efectivamente que hay gente que habla a nombre de predios y no son ni siquiera de ahí. Eso le pediríamos al gobierno que lo analizara. Dicen que tienen que atender a todos por igual, efectivamente, no estamos en desacuerdo en eso, pero que efectivamente sean damnificados. Se había un compromiso de la jefa de gobierno de no atender organizaciones, finalmente atiende organizaciones por encima de los verdaderos damnificados. En el caso de Multifamiliar Tlalpan, sí estamos siendo atendidos. Si ha habido una modificación a la forma de atención, no podemos quejarnos en la atención. No somos los únicos damnificados, entendemos que es un problema enorme y que hay muchísima gente damnificada, pero lo que queremos es que si estamos ya con un proceso, sigamos con ese proceso adecuadamente y no que se le haga caso a gente externa sobre nuestro proceso. Es la única petición que podremos hacer ahorita. Gracias, Héctor. Marisol. La verdad es que nunca vamos a tener como agradecer a toda la sociedad civil, porque fueron los que atendieron de primer momento la emergencia. No hay palabras, no tenemos el modo. Eternamente siempre vamos a estar agradecidos con todos aquellos que nos ayudaron. No solamente fue el retirar escombros, hacer cadenas para poder cargar esos escombros, sino las primeras lonas de nuestros campamentos fue gracias a la sociedad civil. Teníamos tortas a las primeras horas, agua, cobijas, lonas. La autoridad en el multifamiliar llegó nueve días después y fue a raíz de que nosotros hicimos una conferencia de prensa demostrando la organización que teníamos a partir del siniestro natural. Algo que he estado diciendo en estos últimos días es que si el multifamiliar Tlalpan puede regresar a casa sin pagar un solo peso, queremos que para todos los damnificados sea así. Este mensaje va para todos aquellos que no creen en la lucha, créanlo. Nosotros hoy podemos ver los frutos de esa lucha. Sí, sí cuesta, sí hay que invertir tiempo, hay que tener mucho hígado, por así decirlo, para poder soportar esas batallas con el gobierno necio e insensible. Pero nosotros estamos muy agradecidos con la sociedad civil y sobre todo que hay que emprender una lucha por el regreso a casa para todos los damnificados. Muy bien, pues Héctor y Marisol, muchísimas gracias por estar aquí. Y esperemos que pronto, al igual que muchas más personas damnificadas, regresen a sus hogares. Y sobre todo que dejen de ser damnificados. Exacto. Que la palabra deje de existir en el vocabulario, incluso de los medios de comunicación. Quisiera yo nada más decir ahí algo de manera muy rápida, que justo para nosotros la palabra damnificado significa dolor, angustia, tristeza, rabia. La verdad es que tuvimos que convertir ese dolor en una exigencia al gobierno. Tuvimos que revertir, sacar un ser aguerrido para poderle dar pelea al gobierno. No es fácil y queremos ya quitarnos el ser damnificados. Muy bien. Nos gusta ser damnificados. Pues ahí lo tenemos, hemos llegado al final de este programa. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. Si hay, si tienen alguna información o algo más, el programa está abierto a ustedes, para cuando gusten venir. Igual a nuestro público que nos está viendo. Nos vemos el próximo jueves a las 5 de la tarde. Yo soy Margarita Rodríguez. Recuerden tener a la mano su mochila de vida por ahí. Investigan qué es una mochila de vida y qué debe contener. Y pues hagamos caso a la cultura de prevención. Así es. Yo soy Antonio Melgoza y nos despedimos justo con el video de la mochila de vida. Así es. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Contar con una mochila de vida es una medida de prevención muy útil en situaciones que afecten la seguridad de tu hogar, como los sismos intensos. Te recomendamos tener los siguientes artículos en una mochila. Agua embotellada y alimentos no perecederos para 4 días. Linterna y radio de pilas. Botiquín de primeros auxilios y medicamentos en caso de padecimientos específicos. Documentos personales fotocopiados y en digital en una USB. Guardados en una bolsa de plástico con cierre hermético. Pinzas, navaja, papel higiénico y algo de dinero en efectivo. Copias de las llaves de tu casa. Agenda con teléfonos útiles y silbato. Procura tener la mochila de vida cerca de la puerta de salida de tu vivienda. Durante un sismo, mantén la calma y recuerda tomarla al desalojar o ubicarte en una zona de menor riesgo. Si necesitas ayuda durante alguna emergencia, recuerda que puedes llamar al 911. La prevención es nuestra fuerza. Contar con una mochila de vida es una medida de prevención muy útil en situaciones que afecten la seguridad de tu hogar, como los sismos intensos. Te recomendamos tener los siguientes artículos en una mochila. Agua embotellada y alimentos no perecederos para 4 días. Linterna y radio de pilas. Botiquín de primeros auxilios y medicamentos en caso de padecimientos específicos. Documentos personales fotocopiados y en digital en una USB. Guardados en una bolsa de plástico con cierre hermético. Pinzas, navaja, papel higiénico y algo de dinero en efectivo. Copias de las llaves de tu casa. Agenda con teléfonos útiles y silbato. Procura tener la mochila de vida cerca de la puerta de salida de tu vivienda. Durante un sismo, mantén la calma. Y recuerda tomarla al desalojar o ubicarte en una zona de menor riesgo. Si necesitas ayuda durante alguna emergencia, recuerda que puedes llamar al 911. La prevención es nuestra fuerza. La prevención es nuestro canal. Gracias.